¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas de Nano Pesca? ¿Cómo están? Espero se encuentren todos bien. Acá me encuentro en San Antonio Oeste nuevamente después de un año. Acá estamos, vinimos con la familia, con Sole, por allá anda preparando todo. Llegamos recién, vinimos de nuevo a la casita de Claudia y Celso. Ahora vamos a aprovechar la marea que está arriba, vamos a ir a tirarle al peje a ver qué sale y bueno, acompáñenme en esta hermosa aventura de Nano Pesca. Hola Sole, ¿Cómo estás? Bien. ¿Y? ¿Tiraste? Bueno, vamos a ver, voy a encarnar a ver qué pasa. Bueno, ya hice mi primer tiro, vamos a ver, empezó a bajar la marea, espero que tengamos un poco de suerte. Hubo tormenta esta mañana, por eso no vinimos más temprano, pero bueno, la tarde está hermosa. Lamentablemente llegamos tarde, empezó a bajar, hicimos un par de tiros, vamos a esperar la noche, vamos a ir por allá, que Punta Verde se llama, ahora vamos a disfrutar un poco acá de San Antonio. Vamos a tomar unos mates, vamos a ir a buscar algo para comer, estamos parando allá. A ver... De aquel lado del barrio que se ve es saco viejo. Qué hermoso día nos tocó. Está medio nublado pero está hermoso, de temperatura. a que el puntito se nanopésica está bajando la marea así que vamos a luchar para bueno amigos no pasó nada andaban un par de peces ahí dando vuelta pero no tuve dos piques y no la verdad que no no pasó más nada les quería mostrar la casita de Claudia y Celso acá está la camita de dos plazas el baño como les dije ahí está el calefón el bañito un espectáculo así que bueno por acá abajo les voy a dejar el número por si quieren venirse acá a San Antonio un espectáculo completita bueno nos estamos yendo al puerto vamos a ver si conseguimos algo de carnada para la noche se largó a llover impresionante como está lloviendo para el lado del mar bueno acá llegamos al puerto joder me cae ahí patos bueno tenemos los de tránsito hay un piquete hay un piquete de gansos bueno muchachos a ver acá tenemos el puerto el famoso puerto y bueno vamos a buscar algo de carnadas algo para comer y seguimos ya tenemos bueno y acá en el puerto tenemos una variedad de puestitos para comprar carnada para comprar para comer también espulpitos camarones langostinos de todo se vende nosotros ya compramos un par de langostinos hay muchos puestitos acá venimos a comprar algunas cosas miren lo que encontramos bueno y esta sería la playa donde paran los camiones que vienen a descargar acá al puerto que traen fruta del valle medio del valle de Neuquén de Río Negro y bueno vamos a comprar algo acá y ya nos vamos para la casita bueno acá estamos terminamos vamos a picar vamos a picar bastante gente en la playa está hermosa la tarde no saben la paz que hay acá que hay acá que hay acá que hay acá ¡Gracias! Bueno amigos, ya estamos reinstalados Acá en San Antonio Este Hoy estuvimos Disfrutando de la playa Fuimos a comprar al puerto Como habrán visto en las imágenes La verdad que Esto es hermoso Cada vez nos gusta más Venir acá, la tranquilidad La paz que hay Es impresionante Pero bueno Apenas llegamos Ya estaba bajando Tiramos un ratito las cañas Yo tuve dos toques Pero fueron muy Muy leves Vi que andaban saltando Algunos peces Las gaviotas se largaban de cabeza Se ve que andaban Cardúmenes grandes Pero andaban arriba Nosotros tiramos de fondo Y no No pasó nada Pero bueno Ahora A la una Creo que está la pleamar Vamos a ir a hacer una Una linda pesca Ojalá Que sea así Y bueno Este video Lo cierro acá Espero que les haya gustado Este pequeño video Y nos vemos en el próximo Y ojalá Que sea con captura Gente Miren lo que es esta tarde Es espectacular Acá en San Antonio Este Nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias.